Para repudiar la presencia de Barri Echecopar en nuestra provincia es una vergüenza que un misógino, maltratador de mujeres, abusador venga a Neuquén a dar un espectáculo y que algunos neuquinos vayan a verlo. Repudiamos, es una vergüenza que un tipo como Barri Echecopar, maltratador, misógino venga a nuestra provincia a dar un espectáculo. Es una vergüenza y venimos a repudiar su presencia en nuestra tierra.